Hola chicos, yo, cada chico es una chica, su nombre es Alexander, y yo estoy aquí en Minecraft, y hoy soy pobre, soy muy pobre, dormido, para soñar. Planeta de los diamantes, planeta de los diamantes, todo lo picaré entero, enterito. Creí que estaba en un diamante, un planeta de los diamantes, era un sueño, era un sueño. Pero ya quieren parar, ya quieren parar, ya quieren parar, ya quieren parar, ya quieren parar de soñar a mis animales. Tengo lana. A ver, hoy tengo que explorar cada planeta. El survival. Dos. Y ya. Ya. Y yo me he puesto aquí totems de la inmortalidad, chicos. Porque nunca sabes en cuando vas a morir, en fuegos artificiales y más elitas, porque tampoco vas a saber si se te van a romper las elitas, porque también se pueden romper. Romper. Ya, y ya. No, y ya. No. No, 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 no. Con planeta visitaremos tinaría. ¡яз ma ulea! Auc. La madera está dura. Voy a ir a la herrería a robar un spawner. Me he puesto una poción de invisibilidad para ser un verdadero espía. Vamos, vamos, vamos. Nadie me va a ver así. Vamos a ir a robarle acá. Vamos, ¿qué hay? Diamante. Masa armadura. Pan, que me puede venir bien. No, ya tengo filetes. Una manzana encantada. Un libro con paso helado. Y nada más. No, 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 no. No, 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 no. El filete me lo tengo que poner en la mano. Efecto. Hola. No, pero es que me quieren botar. Me quieren botar. No, por favor. Me voy, me voy, rápido. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. ¡Hasta luego, aldeanos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Planeta de heno! ¡Auch! Eso también dolió bastante. ¡Ay! ¡El portal! ¡El nether! Iré por él. Y el portal al nether. ¡Auch! El portal al nether. Ya, peco me iré la benzena. Y vamos al nether. Vamos al nether. Vamos al nether. ¿Nether float? No, nether float. No, nether float. ¡Fly me! ¡Auch! ¡Auch! Me voy. representative. No, no, no... ¡Auch! No, no! ¡Auch! me voy pero y cuando empiezo para el planeta de diamantes ouch que dolor me estoy gastando las helitas nunca sabéis cuando se les puede romper las helitas no me muero el totem suerte que suerte he tenido el totem me ha salvado la vida ya chicos, sigamos aquí el planeta ¿y cuándo me encontraré uno de diamante? un planeta mesa un planeta de trigo un planeta de trigo un planeta de diamante planeta en serio tengo quince de teléfono quince o dos más mi gato 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 otro gasto de poten me la he jugado y planeta de diamantes 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 en serio me caigo quiero ir a un planeta de diamantes y me caigo me he hecho engaño vamos a picar todo vamos a hacer una pechera de diamante cuánto diamante tengo y también para hacer una espada de diamante nueve diez genial genial esperad esperad chicos iré por ahora si tengo un totem ahora vamos al poblado con los fiestos un granito 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 Un cofre que me había pasado bien. 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 Un cofre que me había pasado bien.